Tenemos el torneo de volei femenino, la cuarta edición. Es un torneo nacional, que contamos con la presencia de varias instituciones de nuestro país. Y en este marco también tenemos la visita de un país vecino. Tenemos un club de Santiago de Chile, que también nos visita y va a participar en este torneo. Así que bueno, este fin de semana, 8 y 9 de julio, tenemos el torneo en las instalaciones de nuestra universidad, en el gimnasio mayor y en el gimnasio menor, en la cual estamos muy contentos, muy felices, porque este torneo año a año ha ido ganando mayor jerarquía, mayores equipos que quieren venir a participar. Y bueno, eso para nosotros es muy importante, donde estamos viendo el crecimiento constante de este deporte. Así que bueno, esperando con muchas ilusiones y de que esté todo listo para iniciar el torneo mañana a la mañana. Y justamente además de lo que implica este torneo y la cantidad de personas que participan, ¿qué significa para la universidad ser sede de este tipo de actividades? Esto fue una iniciativa, Martín Becerra, el coordinador de todas las actividades de volei, se inició de menor a mayor y bueno, nos jerarquiza muchísimo como institución y demuestra que un deporte tan importante como es en la formación, en la escuela primaria, un deporte que se juega en las actividades recreativas de ocio, en temporadas de verano, que todos lo conocen, y la difusión también que va teniendo lo que es la selección argentina de volei, hace que para nosotros sea muy importante tener esta disciplina y también es muy importante el crecimiento que ha tenido a lo largo de este poco tiempo que lo estamos llevando adelante. Así que bueno, la verdad que vuelvo a insistir, jerarquiza muchísimo nuestra institución y bueno, eso nos lleva a día a día a seguir trabajando para mejorar las condiciones y que tengan las mejores posibilidades todos los chicos que participan.